Joaquín Prat, uno de los periodistas más activos de los platos de televisión en nuestro país, ha puesto fin a su relación con Yolanda Bravo tras 12 años, según la revista Semana. Este verano, el presentador ha disfrutado de sus días de vacaciones en Palma de Mallorca, donde se le ha visto disfrutando con su familia, pero sin rastro de Yolanda, lo que hizo saltar todas las alarmas. Los motivos por los que han puesto punto y final a su relación no tendrían nada que ver con terceras personas. Desde que Joaquín se convirtiese en colaborador habitual de Ana Rosa, no ha parado de crecer como profesional y ahora también dirige cuatro al día. Un ajetreo mediático que habría afectado a la relación entre Joaquín Prat y Yolanda Bravo.